Me engañas, mujer, con el mejor de mis amigos que fue, con un hermano y con el que encontré, y a los dos perdoné. Un día te vi, el corazón y mi alma te vi, grata mujer, me enamoré de ti. El engaño fue la causa de mi desgracia, pero te quiero todavía a ti, mujer. No engañas, mujer, con el mejor de mis amigos que fue, con un hermano y con el que encontré, y a los dos perdoné. El engaño fue la causa de mi desgracia, pero te quiero todavía a ti, mujer. Me engañas, mujer, con el mejor de mis amigos que fue, con un hermano y con el que encontré, y a los dos perdoné. Si yo pudiera borrar su vida, la borraría, Aunque quisiera, también así, borrar la mía. Al conocerla, nunca creí lo que decían. Pobre de mí, porque al quererla, me malquería. Soy mal querido, por la mujer, que yo más miedo. Y esa mujer, vive conmigo, queriendo a otro. He mantenido, cuerpo y alma, en un infierno. Soy mal querido, pero dejarla, por Dios no puedo. Ay, qué agonía, pobre de mí, ser mal querido. Aún así, de noche y día, vive conmigo. Soy mal querido, por la mujer, que yo más quiero. Y esa mujer, vive conmigo, queriendo a otro. He mantenido, cuerpo y alma, en un infierno. Soy mal querido, pero dejarla, por Dios no puedo. Ay, qué agonía, pobre de mí, ser mal querido. Aún así, de noche y día, vive conmigo. Por qué, si la vida la vivo por ti, tú te empeñas en hacerla sufrir. Y rechazándole amor. Ay, ay, así, mi alegría se torna dolor. Y la pena me llega al corazón, y no sé ni lo que hacer. Por qué, si mi amor es sincero, le da tanta infelicidad. Por qué, si la vida la vivo por ti, tú te empeñas en hacerla sufrir. Y 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 te empeñas en hacerla sufrir. Gracias por ver el video. Amor, amorcito de mi alma, te amaré todo en eternidad. Amor, amorcito de mi alma, te amaré todo en eternidad. Sueño que jamás podré morir para ti. Amor, amorcito de mi alma, te amaré todo en eternidad. Amor, amorcito de mi alma, te amaré todo en eternidad. Amor, amorcito de mi alma, te amaré todo en eternidad. Te amaré todo en eternidad. Amor, amorcito de mi alma, te amaré todo en eternidad. Amor, amorcito de mi alma, te amaré todo en eternidad. Amor, amorcito de mi alma, te amaré todo en eternidad. ¡Gracias por ver el video! No sabes tú, pedazo de mi vida, lo que es sufrir por un amor verdad Llevo sangrando aún la herida que me ha causado mujer con tu cuelga Un juego fue, no más nuestro romance y el jugador debe saber perder Sé que la suerte me fue adversa porque confieso que de ti me enamoré Pero no importa y espero la revancha porque con otro igual las de pagar Aquí en la tierra es donde está la balanza, donde se pesan nuestros actos por igual Todo en la vida es como una ruleta en donde juegan el hombre y la mujer Unos con suerte y otros con GPS Jugué contigo y ya ves que se pertene Pero no importa y espero la revancha Porque con otro igual las de pagar Aquí en la tierra es donde está la balanza, donde se pesan nuestros actos por igual Todo en la vida es como una ruleta en donde juegan el hombre y la mujer Unos con suerte y otros con GPS Jugué contigo y ya ves que se pertene Jugué contigo y ya ves que se pertene Jugué contigo y ya ves que se pierda Ayer te vi pasar con el de brazos Y sin que lo notaras, le seguí los pasos Ayer pude comprobar que tú me fingías Después que tanto me juraste que no le querías Toma este cuñal, ábreme las penas Quiero desandarte hasta que me muera No quiero la vida, si he de verte ajena Pues sin tu cariño no vale la pena ¿Por qué, dime por qué me has engañado? Si todo lo que tú has querido, yo siempre te lo he dado ¿Por qué te burlas de mí, amorcito mío? ¿Por qué sabiendo que te quiero, me das tan mal pago? Toma este cuñal, ábreme las penas Quiero desandarte hasta que me muera No quiero la vida, si he de verte ajena Pues sin tu cariño no vale la pena No vale la pena Pensar en la vida Pensando, pensando Mis noches parecen meses Mis ojos lloran su ausencia Pensando, siempre pensando ¿Dónde andará mi pena? ¿Dónde andará mi amor? ¿Quién me ha robado sus besos? ¿Quién me quita su cariño? Y yo tanto que la quiero ¿Quién me quita su cariño? Y yo tanto que la quiero Diosito, tú eres bueno Eres tan generoso Donde quiera que ella se encuentre Haz que escuche mis canciones Y que comprenda que a un lado Si es lo que me imagino Ya lo he perdido todo Llévatela contigo Que yo prefiero Quererla muerta Antes de verla con otro Que yo prefiero Quererla muerta Antes de verla con otro Diosito, tú eres bueno Diosito, tú eres bueno Que eres tan generoso Donde quiera que ella se encuentre Haz que escuche mis canciones Y que comprenda que a un lado Y si es lo que me imagino Si ya lo he perdido todo Llévatela contigo Que yo prefiero Quererla muerta Antes de verla con otro Que yo prefiero Quererla muerta Antes de verla con otro Donde quiera que ella se encuentre La noche es fatal Noche de agonía Para mi soñar Noche Noche de partida Te marchas muy lejos Sin volver atrás Y yo Oyendo al rumor Que el barco se aleja Viéndome llorar Por Dios mírame Los ojos en llanto Amándote pan Me vas a dejar Por Dios mírame Los ojos en llanto Amándote pan Me vas a dejar Me vas a dejar Por Dios mírame El barco se aleja El barco se aleja Viéndome llorar Por Dios mírame Por Dios mírame Los ojos en llanto Amándote pan Amándote pan Me vas a dejar Me vas a dejar El barco se aleja Después de creer Que era mí Su amor Hoy tené La infamia mezquita De su ingatitud De su ilusión Fue creer En su sinceridad Si lo que ambicionaba Fue mencionar Con su falsedad De convención Con una triste concesión Y yo sentí Una profunda compasión Ayer La bebí Para no ver la mar Ella me besanaba También no colgada Mi orgullo Y su amor Después Ni que creer Que era mí Su amor Voy tener Junto y fuerte Dentro a mi mezquita De su ingatitud Y ilusión Fue creer En su sinceridad Si lo que ambicionaba Fue ser sin lograrlo Con su falsedad De convención Con una triste concesión Y yo sentí Una profunda compasión Así La dejé Para no ver la paz Y ella me besanaba Y no me tornaba Mi orgullo Y su honor Confía Qué amor Norio Es Die La Inner La Tod Adoración de mi cielo Tú sabes que te quiero Estoy bien convencido Eres tesoro mi consejo Jamás podré perderte Jamás podré olvidarte Estoy emocionada Y locamente enamorada Lo que había esperado Por este amor Que me confundía En que encontré Esa pasión Conciencia Ahora soy Y yo soy Todo lo mal Y yo soy Estoy en su amor Y no lo tengo que amar Lo que había esperado Por este amor Que me confundía En que encontré Esa pasión Por siempre Ahora soy Y yo soy Todo lo mejor Yo soy Estoy en su amor Y no lo tengo Enamorado Hoy Leute Todos Pra Todos Todos Hoy Todos Ci O Todos 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 Gracias por ver el video.